El parking de los Tilos, ese último acuerdo que hubo en el Pleno, que nosotros lo rechazamos, que fue aprobado por Izquierda Unida y el equipo de gobierno del Partido Socialista, debido a todas las dudas que han generado en el expediente, que como recordarán es un expediente que no pasó ningún tipo de proceso típico de contratación, es decir, no hubo informe del interventor, se hizo sin un concurso y estamos hablando de casi 100.000 euros, vamos a pedir más información sobre ellos y lo que vamos a pedir fundamentalmente es que nos expliquen qué se está pagando ahora, qué no se haya pagado antes, porque recordarán que los honorarios de los 96.000 euros que se pagaron por la rescisión del contrato, que se pagaron ya en el 2017, era en concepto de honorarios, es decir, en esos honorarios ya había un estudio geológico, había un estudio del subsuelo para el parking de los Tilos y ahora con este nuevo proyecto nos viene nuevamente que hay que pagar otros 100.000 euros en honorarios a la empresa. Gracias por ver el video.